Mucho canté para entretenerte Mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Mucho canté para entretenerte Mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Y por eso digo yo, déjate de boberías Yo siempre a ti te decía que no jugarás con el diablo Tú y yo jamás 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 Arranca de mi vida no te quiero más Tú y yo jamás Te lo juro por mi madre santa Tú y yo jamás Tú y yo, yo y tú Tú y yo, yo y tú Tú y yo, yo y tú jamás Tú y yo jamás Tú y yo jamás Tú y yo jamás Tú y yo jamás Traicionera Traicionera Música Jamás, 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 jamás Después que yo te ayudé, jamás Me pagaste malamente, jamás Y Dios me va a perdonar, jamás Te deseo hasta la muerte, jamás Eres mala y traicionada Y por eso no te quiero, jamás Y eso te digo, jamás Nunca, nunca jamás Oye mami, engañaste a mi compadre Cacadilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!